En esta jornada de día viernes nos hemos trasladado el colegio Humberto Moreno Ramírez porque ellos en conjunto a la corporación de nuestra ilustre municipalidad de Wynn que hicieron celebrar esta mañana el Día Internacional de la Convivencia Escolaria y ahí estamos viendo a diferentes niños de acá de este colegio Humberto Moreno Ramírez de diferentes edades, de diferentes cursos, quienes están bailando en esta jornada Baile Entretenido, Zumba, también van a tener bloques artísticos, artistas en pintura también vamos a tener personajes como los que estamos viendo ahí, La Pepa también tenemos ahí a uno de los Minions y diferentes corpóreos que están disfrutando de este Día Internacional de la Convivencia Escolar y vamos a hablar con el encargado de la oficina extraescolar, Rodrigo Vera quien acá está llevando a cabo también esta actividad Cuéntame, Rodrigo, ¿qué les parece estar acá en el colegio Humberto Moreno Ramírez como corporación municipal? Bueno, nosotros junto con la corporación y el departamento de deporte tratamos de aportar en este Día de la Convivencia Escolar con una actividad de Zumba, los atriles que dispuso la corporación de la cultura y en conjunto con la municipalidad hemos estado tratando de hacer este tipo de actividades para los chicos, para los escolares sobre todo en un día tan importante como el Día de la Convivencia Escolar que convoca a todos los chiquititos y ven desde los más pequeños hasta los más grandes reunidos todos en una misma actividad si bien es cierto, no todos son buenos para el baile pero aquí mueven a profesoras, directores y el departamento municipal en general que estamos haciendo fuerzas, haciendo grupos para que se vea que hay un trabajo en equipo que no son corporación separado de la municipalidad sino que podemos trabajar en equipo Hoy eligieron un colegio rural, más adelante se van a ir a diferentes colegios, ¿no? Claro, el día 28 se celebra en todos los demás establecimientos Así es que ahí vamos a estar tratando de aportar con una actividad similar para que todos disfruten de esta misma instancia Ahí nos vamos a tener que repartir un poquito, ¿no? Ahí nos vamos a tener que repartir Bueno, Rodrigo, lo dejamos para que siga disfrutando con los alumnos de acá del Colegio Humberto Manuel Ramos Muchas gracias, Rafita Bueno, nosotros seguimos mostrándoles un poco lo que se está viviendo acá Mirá, los niños, los más pequeños están bailando junto a sus personajes favoritos de la televisión Ahí estamos viendo cómo están disfrutando Acá tenemos a profesoras, ¿no? Hola, ¿cuál es su nombre? Angélica ¿Usted es profesora? Educadora de párvulos Perfecta, de los más pequeñitos Los más chiquititos, 4 o 5 años Hoy día están disfrutando bastante con los personajes Exactamente, a ellos les encanta Vinimos a bailar Pregúntan, así que bailar A disfrutar A ver, acá tenemos uno de los chiquititos ¿Cuál es su nombre? Carlos Felipe Romero Cuéntame, ¿te gusta disfrutar de acá? ¿Te gustaron los corpóreos? Sí ¿Cuál te gusta más? El Minium ¿Es el verde? ¿El Minium? Sí, acá ahí ¿Te gusta la tele? ¿Lo veis? Sí, siempre El A4 Mándale un saludo a tu mamá Mira, mándale un saludo a tu mamá Hola Dile, saludo a mi mamita No sabía qué decir Bueno, ahí estamos viendo que los niños están totalmente disfrutando de acá de esta gran actividad que se está llevando en el sector de Biluco, el Colegio Humberto Moreno Ramírez Y acá estamos viendo que su director está bailando también Zumba, Juan Carlos Ramírez, director de este establecimiento, también animando a sus alumnos en este Día Internacional de la Convivencia Yo me voy a cruzar un poquito, cuéntame un poco qué le parece esta actividad Bueno, bastante entretenida, ojalá hubieran todos los meses una actividad de este tipo, así que contento con los chiquillos ¿Cuántos alumnos alberga este colegio? Nosotros tenemos una matrícula de 340 alumnos más o menos Perfecto, y ustedes también tienen actividades aparte de esto, ¿no? Sí, sí, tenemos actividades ¿Cómo son los alumnos acá? ¿Se portan bastante bien? ¿Cómo son? Mira, aquí los alumnos en realidad tienen un buen comportamiento En general no tenemos mayores problemas de convivencia, ni entre alumnos, ni profesores Tenemos una buena convivencia Y yo creo que lo importante es mantenerlo y mejorarlo cada vez Entonces estas actividades nos permiten eso ¿Algún apoderado, algún dato que le tenga que dar a algún apoderado aprovechando que están las cámaras acá? ¿Alguno apoderado? A los apoderados que hoy día no me mandaron los chiquillos Ah, sí, porque como lluvió ayer A esos apoderados hoy día tienen que recordar que se perdieron esta actividad a los chicos Así es que hoy aprovechamos de mostrarles lo que se perdieron a los muchachos Muchas gracias señor director por habernos acogido acá en su establecimiento Muchas gracias a ustedes por venir Bueno, y hoy seguimos mostrando un poco la actividad que se está llevando a cabo Acá en el colegio Humberto Moreno Ramírez Disfrutando, ¿qué? ¿Quieres mandar un saludo? Sí ¿A quién? Le mando a todos los de otra escuela que disfruten de este día Eso, y con el saludo acá de nuestro amigo Dejamos esto hasta acá, Eduardo Muñoz estuvo en la cámara Y Rafa, ¿quién les habla?